Dice, chinice, ¿cómo va lo del aire y tal? Melo, pues en principio No nos dijeron fecha exacta ¿Vale? Porque, ¿por qué no? ¿Vale? Porque Tenían mucho trabajo y tal, los mujeres Los mujeres, los mujeres, los trabajadores Hasta luego, los trabajadores de esto Pero me dijeron que entre una semana y diez días No sé exactamente cuándo lo compré el aire Pero supongo que para antes de este día de 31 Debería llegar, ¿sabes? Bueno, tranquilo ¡Ay, valgazo! Perfecto Que lo mate, dice ¡No! ¡Mátales, puto! ¡Hazle conmigo! Estoy making fuck Voy a morir por la mierda de esta, tío ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, Dios mío! Y me mata el mío, la madre que te parió No pasa nada, bro No cuento ¡Qué puta este niño, tío! ¡Hala! Seguiré bien que estaba Digo, escucha, me he salvado Y no me he salvado del maldito milagro, ¿eh? Me mataba ya esa siguiente Bueno, me iba a quitar ¿Cuánto quita actualmente la trampa de Lesion? Es un ball Son 8 o son 4 ¿Ves que no han hecho tantísimos cambios? ¡Vamos, papu! ¡Vamos! Con su 2, voy a interrogarle delante Fuerte, muchas gracias a... Noel Yars Gracias, compañero ¿Querrás que fui a la figura para estar en su ficción? ¡Vamos, montaña, tú! ¿5 te quitas? No me suena 5, ¿eh? O eso, 4 o 8 No estoy tan seguro Eh, pero es porque... Lo he dicho, porque han hecho muchos cambios Y ya no me acuerdo Ahí, esa Valentina Ahí, 200 de IQ De hecho, montaña me parece un personaje Buenas, Cator Muy tocho, muy roto ¿6? No, no A ver, que a mí no me... A ver, lo digo No me ha matado la trampa Me ha matado a mi compañero Este El Jibarri Vale, me ha pegado un porracillo Es que no me acuerdo, tío Creo que es... Es que no lo sé Porque con el tema de que le han quitado 10 de vida O sea, los 10 de vida que tenías al principio Cuando te comías la trampa Eh... No estoy seguro, tío Quita 6 8 Vamos, que no tienes ni idea, ¿no? Igual que yo, ¿no? Dice, ¿alguna vez has jugado a Apex? Sí, Albita De hecho, jugué cuando salió Estaba muy viciado Pero lo que me hizo como... Bueno, como dejar de jugarlo fue Falta de tiempo Y sobre todo El gente con quien jugarlo Porque... No sé Igual que me pasa, por ejemplo Con el Warzone me pasó igual Aunque con el Warzone También fue el tema de la ayuda de tiro De los jugadores de consolas Que es ridículo En plan, tío Me parece tan ridículo Que solamente por... Por... Por como me disparan Ya sé que... Si es jugador de consola O jugador de PC, ¿sabes? Nada, Kirch Se ha preso 18 mesazos Gracias, mi hijita Vale, ya que he estado Un golpecito Vamos a ver si podemos entrar por aquí ¡Más hostias! Que la mata, dice ¡Ja! Vaya, por Dios Vale, perfecto Es clear Ace, go, go, go One on window Nice Come, come in, ball Come Two lowering, cover me Oye, la ha roto Vale One on door One on bathroom Hola, amigo ¿Qué pasa, crack? ¿Todo bien por aquí? Bathroom is clear One on corridor And one on piano La Va a venir por aquí Ahora va a ver Hola, ¿qué pasa, hombre? Ah, que te ruge, tú Insight on B-bomb Atrás, puerco Vale, procedemos Que ahí no sabemos dónde está el pavo No se trata más de que corran, eh También te digo No van a plantar, ¿o qué? Un piano Oh, sorry El corridor Tío, es puto ridículo Jugar con este personaje, tío Sí, no Me ha reventado pocos Porque tenía el escudo Quitado cuando me ha tirado Que nada Vaya moule, eh Ahí, plan Piu, piu Todo al lado, tú Este personaje está rato, tío Es muy ridículo jugar con él Imagínate una persona detrás, ¿sabes? También te digo que, a ver Estamos jugando contra gente Que, 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 bueno Que no tiene menos 3 de IDEA Tiene menos, menos 3 de IQ, ¿vale? Porque encima los pillamos a todos separados No se juntan Fíjate que yo pensaba al principio Digo, este o Tachanka O uno de los franceses Y cuando ya he visto el MP5 Digo, está Digo El francés Creo que era Rook Sí, era Rook Eh, Doc no es Con ese casco Y de que eres Main Montagna Exacto, efectivamente Voy a convertirme en la mejor montaña De mi casa Pero fíjate Fíjate en lo que hemos causado Pánico Pánico Y luego le echan todas las culpas a Blitz Pobrecito Blitz, eh Una pena, tío Se lleva todos los palos el chaval Y lo jodemos aquí a la montaña, tío Que eres un tanque yendo ahí a por ti Y no puedes hacer nada Fíjate que me iba huyendo Como me iba huyendo, eh Eh Pues No sé si lo hemos visto Están aquí ¿Semposition, ok? Virgilio Mira esos dos Cabera ¿Qué tal pasa, hombre? ¿Qué tal la cabera, pobre? Claro, que Ha tenido muy mala suerte Porque le he visto las claras intenciones Cuando me ha tirado la granada Digo, esta va a salir Hombre, que se sale ¿Qué he hecho? Pues justo delante Que la mato, dice Uno menos Where? Ahí sí podemos pillar, ¿vale? Está aquí, está aquí ¿Son garras? Tenemos que tener mucho cuidado por aquí, ¿vale? Vamos para arriba Quita eso Coming up Quita las alturas One with me, carajo Es que es ridículo, tío Es puto ridículo ¿Qué le pega en la cara, tío? Pues muy bien, hombre Zero skill Literalmente Dispara que ya De las 17 balas Tiene que haber uno fuera, ¿vale? De las 17 balas Alguna irá a la cabeza Y así es Pero sin ningún sentido, ¿eh? Porque a la misma Va una de la izquierda abajo Que te meten el pie Y la otra va en la cabeza Coco Ve que fue behind, ¿ok? Nice Sé que fue el with fuse Está preocupando Mira, lo está haciendo muy bien, Nice Se va a meter arriba En la esto de billar Para plantar Porque tiene que estar el pulso debajo Y lo sabe perfectamente Bien, amigo Ahorita aquí con las escaleras Los piececitos que se nos ven Está aquí, coño Ven aquí, anda Ven aquí ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y las chanclas? Joder, las chanclas, ¿eh? No me sucede el pie, ¿eh? No, no El Ace lo ha hecho muy bien En plan, hostia ¿Sabes que hay un pulse? A resguardarse Que el suelo tiembla Díguese, amigo Díguese Apóyame ya, tope Bueno, pues ya para acabar ¿Cómo he muerto antes? Ah, sí, mamá Tengo un panel lleno Vale, vale ¿Dónde vamos a ir la bandería? Voy a quedarme con smoke Me voy a quedar O protegiendo piano O dormitorios Sí Vamos a ir Es por pulse Es que lo estaba escuchando Pero iba muy tarde O sea, pulse iba tardísimo O sea, tenía que haber esperado Al plante ¿Vale? Es decir, antes de plantar y tal Mirando en ese mismo posición Estaba perfecto Pero aire súper tarde O sea, iba a tirar el C4 A saber cuándo, ¿sabes? Bueno, y los otros Algunos se matarán Igual No, no tiene por qué No sé Vale, esto lo voy a quedar Abierto, ¿vale? Para rotar un poquito y tal Le he dicho Vamos a ver cómo se posicionan Nuestros compañeros Para ir Ahí, ahí Explícaselo, explícaselo No sé, para quedarnos en piano O aquí atrás, ¿vale? Yo a veces que me ha moldado Aquí cualquier cosita Esto era en vertical Así, ¿no? Sí Pongo cargador nuevo Vale, aquí faltaría un ADS El cual no tenemos Pero bueno, pues ok Falta un refuerzo Y va a ser para esta posición ¿Vale? Para que no nos hagan vuelvan Desde la ventana de baños Hasta nuestra posición ¿Vale? Que es de aquí ¿Vale? Nada, para que no se lo sepáis ¿Vale? Vamos a poner Desde aquí Verían toda esta posición ¿Vale? Pero eso es tan importante O tapas eso O que alguien se queda aquí Campeando siempre esa ventana ¿Vale? Vale, bueno Prefiero quedarme aquí Eso es llena, ¿vale? No voy a dispararle Perfecto Se ha tirado Tira en montaña Pero Soy un rey en montaña Y ahora mismo están en defensa Pues no me van a subir, ¿no? Pues ando por abajo Sí, pero aquí ni alco Ah, está cabera Vale Posiciones Vale, el Asian Piano Está bastante bien Kai's está en toro Frost también está en punto Me gusta ese Frost Vale, Frost igual Está en pasillo Salta, salta Frost igual debería meterse en baño Vamos a quitarnos por aquí Pues tiran piña Perfecto Vaya partida Que la tenemos en contra, tú Incoming Olvidamos, ¿vale? Quiere imitarnos Pero ya sabéis que las imitaciones Suelen ser bastante mal Montaña 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 Esa es la montaña Esa es la montaña Amigo Amigo Ven aquí, ven aquí Puto Ven aquí Distancia, distancia, distancia ¡Ahora! ¡Chimbala! ¡Ay! ¡Joder, macho! ¡Ay, guío! Es que el... Me lo cargo de la primera, tío ¡Ay! Distancia, distancia ¡Toma! La S De... Samuel ¡Toma! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!